Música Porque compadre no se que se Se me van a salir las lagrimas Que el DJ El interlocal En la vida hay amores que nunca Podrán olvidarse por más que pasa el tiempo Por ejemplo el nuestro Es un amor pa' la eternidad Compadre luchito Pa' toda la eternidad Ayer hablé con mi corazón Fue para contarle de nuestro amor Para contarle que hemos tenido problemas Problemas tontos como toda pareja Nada que no se pueda solucionar Eso se arregla con la palabra mal Eso se arregla con la palabra mal Yolimazárate El emperador te quiere El carval ya viene Sabes bien que te amo, te adoro Y que nunca Podré olvidarte Yo sé muy bien Que sientes lo mismo por mí Tú sientes lo mismo por mí Yolimazárate Compadre el resto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ven, llega Ven, llega Para entregarte todo mi amor Ven, 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 llega Ven, llega Para regalarte mi corazón Tú sabes bien Tú sabes bien que te amo, te adoro Y que nunca podré olvidarte Yo sé muy bien Que sientes lo mismo por mí ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Ven, llega Ven, llega Para regalarte todo mi amor Ven, llega Ven, llega Ven, llega Para entregarte mi corazón Ven, llega Ven, llega Ven, llega En la vida hay amores que nunca Podrán olvidarse Por más que pasa el tiempo Por ejemplo el nuestro Que es un amor Para la eternidad Tomaré la fin Para toda la eternidad Tomaré la fin Tomaré la fin